Para diagnosticar la participación de México en París 2024, podemos hacerlo desde diferentes ángulos. Uno es decir que se superó lo hecho en Tokio 2020 en términos de medallas, pero francamente esa vara estaba muy baja. Otra es reconocer el esfuerzo de los atletas, que es innegable, en un entorno en el que los apoyos y los recursos son mínimos y aspiracionales. Además, en un sistema demasiado centralizado. Soy Ricardo Otero, jefe de información de Olimpo Digital 2024, el 11 en París. No vamos a hacer menos los esfuerzos de cada uno de los 109 atletas que nos representaron, porque solo ellos y sus familias saben lo que pasaron para llegar ahí. Ser atleta olímpico por sí solo ya es un triunfo, y si no me lo creen, díganme ustedes, ¿qué harían por ser el lugar 30 del mundo en la profesión u oficio al que se dedican? Pero tampoco podemos negar que a nivel sistema deportivo, en términos de excelencia deportiva, una cosecha de cinco medallas es pequeña para un país como México, que es el décimo más poblado del mundo y la economía número 14 de más de 200. Por supuesto que es posible llegar al top 20 del medallero y pelear por ser un top 15, pero para eso el piso son cinco medallas no totales, sino de oro, y unas 20 totales. Me podrían decir que es imposible si nuestro máximo han sido tres oros, pero en aquella ocasión, en México 68, hubo 172 eventos deportivos, poquito más de la mitad de los que hubo en París 2024. ¿Qué necesitamos para ser un país top 20 olímpico? De entrada, esperar y ser pacientes. Generar cambios radicales en el sistema deportivo y ver sus resultados nos llevará al menos una generación, pero con mejores cosechas de medallas de manera progresiva. Y por eso empiezo con tres propuestas. Primero, generar un plan a largo plazo, no menos de 20 años de desarrollo deportivo de alto rendimiento. Primero, olvidarnos de los proyectos que cambian cada sexenio y apegarse a lo que se defina desde un inicio. Y el tiempo para empezar con eso es pronto, con la próxima administración de CONADE. Segundo, una mayor inversión gubernamental en materia deportiva, porque esto es lo que se invierte en deporte a nivel de gobierno federal por habitante del país al año. Sí, 20 pesos. No alcanza ni para costear un deporte de alto rendimiento competitivo, ni para generar las bases de la práctica deportiva masiva que nos permita, para empezar, combatir enfermedades y desarrollar una sociedad más pacífica. Tercero, que ustedes, nuestro público y nosotros realmente apoyemos a nuestros deportistas. Y eso pasa por estar al pendiente de sus competencias, de reconocer sus esfuerzos por estar en la élite mundial, pero también incluso por ayudar a financiarlos. Así como compras la playera de tu equipo de fútbol favorito. ¿Por qué no compramos el café que produce Kevin Berlín? O las toallas del equipo de natación artística, por poner solo dos ejemplos. Si eres empresario, búscalos para que sean la imagen de tu marca. Síguelos en sus redes sociales. Desde el lunes, ellos ya inician el camino hacia Los Ángeles 2028. Ojalá que dentro de cuatro años veamos resultados históricos en la segunda ciudad donde viven más mexicanos en el mundo y que las próximas generaciones vean cómo nuestros deportistas nos colocan constantemente en el top 20 del medallero. Así sea.